El hombre que estamos engendrando, el hombre del futuro, caminará cuando expongamos la tesis o la hipótesis, casi tesis, de Telar de Chardin, esto que digo ahora nos servirá y nos dará luz a la vez. Estamos engendrando un futuro, sin duda, mañana no seremos como hoy y nuestros nietos dentro de mil años no se parecerán a nosotros, pero vamos a ver, la diferencia por dónde estará, estará en cantidad o en calidad, no en cantidad de habitantes de la tierra, sino en cantidad de hombre o en calidad de hombre. Parece ser que el hombre no ha cambiado gran cosa desde que apareció hasta hoy. Estamos sobre la misma línea, más o menos, del paleolítico. Podríamos decir, pues, ya que buscamos una pintura del hombre, podríamos decir, yo no sé lo que será el hombre dentro de mil años, pero sé que se moverá sobre esta línea la misma que nosotros. ¿O habrá habido un cambio tan radical en la humanidad que ya el hombre sea sustancialmente, cualitativamente diferente y se mueva en otros parámetros totalmente diferentes? Parece que ahí apuntamos. Ahí está lo último de la antropología, que también vamos a ver si tenemos que, y aunque no lo tengamos, habrá que inventarlo. ¿Cómo puede profetizarse el hombre que ya, ya está aquí? El futuro está aquí. El hombre que ya está aquí, pero cuya faz todavía no acabamos de describir ni de ver. ¿Cómo será? Bueno, pues, parece ser que el hombre se mueve hacia una dirección totalmente inédita. Para ello habrá que recordar lo que diremos citando a Toffler, el shock del futuro, o la tercera ola, donde Toffler dice cosas tan tontas, pero tan intensadas como la siguiente. Desde que el hombre apareció, hasta que aparecí yo, modestia aparte, no pasaron tantas cosas como han pasado desde que aparecí yo hasta hoy. Entonces, esta tontería es la pura verdad. Sí, sí. Desde que yo vine al mundo, han pasado más cosas que no habían pasado antes de que yo viniera al mundo. Y se queda corto, muchas más. No hemos pensado suficientemente. Hombre, esto quiere decir, quiere decir lo que estamos diciendo, que estamos dejando un futuro impensable. Pues fíjate si han pasado cosas en dos millones de años. Pues no tantas como han pasado en cincuenta. No tantas. Si cogemos la historia del mundo, con un criterio un poco especial, y escogemos entre toda la historia, del paleógic hasta hoy, los cien personajes capitales de la historia, los cien personajes. Capitales, es decir, los más altos, los pensamientos más altos, los cerebros que han llegado más altos. De estos cien personajes, noventa y nueve son contemporáneos. Y si no, pongan ustedes al lado de Einstein, un personaje de la antigüedad. Esto quiere decir que en un año, hoy se piensa más que en un millón de años. Evidentemente, como mínimo. La velocidad de crucero del hombre, por sí, o montado en caballo, no pasaba de cuarenta kilómetros hasta el siglo pasado. Al siglo pasado. Cuando llegaron los trenes, muy renqueantes, y los primeros coches. Desde entonces, hemos superado la velocidad de los hombros. Desde entonces, hace cien años. Cosa que no se había logrado jamás, en dos millones. Todos nuestros abuelos paleolíticos juntos, no corrieron los metros que yo he corrido en kilómetros. Todos juntos. Ni vieron tanto mundo como veo yo, en media hora, si me siento en el cine, y veo películas del extranjero, por ejemplo. En la Edad Media, hace tres días, cuando un rey quería mandar un mensaje al Papa, a Roma, si el mensajero llegaba, que no solía llegar, duraba tres meses. El muerto estaba bien enterrado cuando llegaba la noticia. Hoy, cualquier tonto, cualquier tonto, con que pegue un sello de cuarenta y ocho pesetas, y él manda un mensaje al Papa y le llega, si le llega, en tres o cuatro días. Pero lo curioso es esto. Todos tenemos la posibilidad de enviar un mensaje al Japón, en una semana. Es la primera vez en la historia que lo hacemos. No se pudo hacer jamás. Ni los reyes pudieron hacerlo. Los reyes, los más ricos de Occidente, no pudieron conservar durante una semana un pescado. Yo le digo, conservas todo lo que quieres, y lo sirves, aun que sea en malas condiciones, pero lo puedes conservar bien, durante un año si quieres. Lo que no nos damos cuenta, eso es típico del hombre también, no nos damos cuenta de que eso sucede por primera vez. Si tuviéramos que hacer un elenco, un catálogo de cosas que en nuestra vida han sucedido, y que al suceder, sucedieron por primera vez en la historia, nos cansábamos, no se puede hacer. No se puede hacer. Lo que ha sucedido desde que yo nací, no se puede catalogar. Bueno, hay que pasarlo ya a la informática. Los bancos de información, en ello estamos. En ello estamos. Estos bancos ya los hay, que saben todo lo sabible en cierta materia, claro, en geografía, por ejemplo. Hoy se sabe todo. Pagas, aprietas un botón y te lo dice todo. En filosofía, sí, sí. Pagas, aprietas un botón y todo lo que te ha dicho y lo que se está preparando, sale ya. Por primera vez en la historia también. Están sucediendo, por tanto, infinitas cosas, cada día, que no sucedieron jamás. Estamos asistiendo a un cambio radical de la humanidad. Esto no es para llamar la atención, ni para nada, sino sencillamente para decir que la antropología, además de ser una ciencia que puede interesar, es una ciencia totalmente provisional. Tan provisional que posiblemente por primera vez tenemos datos para sospechar que estamos asistiendo por primera vez en la historia de lo humano a un cambio de la humanidad, a un cambio en el hombre, que será sustancial. Sustancial quiere decir que empieza, que ya está entre nosotros un hombre, un hombre que mañana será la humanidad, todo avanza en punta de flecha, que ya está entre nosotros un hombre que será hombre de una manera completamente desconocida. Yo no sé si el abuelo sapiens que hemos puesto aquí, todo irfuto, al caer entre nosotros, pensaría si somos hombres o no, porque a lo mejor no dudaría él, él no, no nosotros de él, él de nosotros. Sí, el abuelo de hace un millón de años puesto aquí, y viéndonos, a lo mejor diría, estos no son mi raza. Quizás de puros diferentes, hablamos, él no hablaba, escribimos, él no escribía, nos movemos en los parámetros totalmente diferentes, póngale al abuelo que se asome ahora a la calle, no dura tres minutos, el susto de los coches lo mataría, el susto lo mataría. Yendo a la luz, escuchando como coordinamos palabras, no, no, esto es radical, esto es otra cosa, entonces son ángeles del cielo o demonios del infierno, pero no son nuestros, posiblemente lo diga, no lo sé, posiblemente no nos reconocería como de su raza. Bien, acabo de decir que desde el paleolítico, desde el abuelo hasta mí, no han pasado las cosas que están pasando desde que yo nací, lo cual quiero decir, que vamos a preguntarnos rápidamente, los niños de mañana, cuando nos vean a nosotros, nos consideran de su raza, o nosotros si caemos entre ellos, dentro de mil años o cien años, les reconoceremos como nuestros, o habrá cambiado tan radicalmente el hombre que no entendamos nada. He terminado. Quiero decir que esto se llama parámetros, y parámetros son conocidos, pero en antropología los llamamos paradigmas. El paradigma es el cañamazo, el tejido fundamental sobre el cual el hombre o la cultura va tejiendo luego la rosa que quiere, pero por debajo hay un saco mal hecho y cañamazo, que es el que sostiene, sin cañamazo no hay bordado posible. Bueno, pues este paradigma, paradigma en griego, significa demostración, también sostiene, cañamazo. Es curioso, todo hombre piensa con un paradigma y es con un paradigma. Digo que esto es fundamental para ya la primera lección de hoy, es introducción, todo hombre es paradigma. esto quiere decir que tenemos una estructura de ser, un cañamazo de ser sobre el cual tejemos nuestra existencia, un cañamazo de ser sobre el cual tejemos la existencia que nos ha sido dado y que nosotros también hemos aceptado, el cual tiene una ventaja y es que sobre él podemos tejer la propia vida, sin cañamazo no hay vida. Ese hombre que está aquí en medio, que ustedes no ven, ni yo, no tengo ni más. Pero no es hombre, no es hombre. Sin cañamazo no hay existencia posible, pero el cañamazo condiciona la existencia porque uno no puede tejer más que teniendo en cuenta el cañamazo que tiene debajo, claro, la dureza o el espesor del cañamazo, si no lo tienes en cuenta no te va a salir del tejido. Pues bien, el hombre tiene cañamazo, paradigma. El paradigma es indispensable para que el hombre pueda tejer su vida sobre él, por un lado. Pero segundo, condiciona su vida de forma que aquello que no le va bien al cañamazo como si fuera un sedazo, una criba, el hombre lo deja pasar. Le dicen, por ejemplo, a un cristiano, Dios no existe. Pasa. Como no entra en el cañamazo, ¿verdad? Tú eres tonto de capirote, lo dejas pasar. Él no sabe lo que dice. El cañamazo no lo acepta, pero ya automáticamente. Pero sucede que a veces nos dicen cosas y que por sorprendentes, por impensables, anda, déjalo. Y lo dejas pasar. Y era una cosa buena. Pongo un ejemplo. En tiempos, hasta Galileo, o por menos hasta, sí, el sistema del universo era el sistema solar. Y el sistema solar además es un sistema curiosísimo. Lo veremos el próximo día donde la Tierra era el centro y todo lo demás, claro, subordinado a la Tierra, daba vueltas alrededor. Vea aquí un cañamazo. Vea aquí una antropología además. La Tierra, la Tierra, redondita y hermosa llena de paisaje, pues es la diosa. Y todo lo demás, las estrellas, el universo, la vía láctea, las galaxias, si las había, que ellos no lo sabían. Eso da vueltas alrededor. La Tierra es el centro. Y el centro de la Tierra es el centro. Tú supones que ahora en vez de trabajar, vamos a trabajar como trabajamos, a veces tontamente, agotadoramente, sin creatividad ninguna, sin perspectiva ninguna. Pero es que ahora empezamos a trabajar con creatividad y se derrama por el mundo una atmósfera de bienestar, de paz, de convivencia, de aceptación, de amor. Todas las reglas y leyes sociales que nos han partido, incluidos los cohetes que nos atacan, se hacen inútiles automáticamente. Y uno se pregunta, ¿y no sería mejor que hemos hundido el paradigma? Bueno, pues parece que estamos hundiendo un paradigma y que aparece un futuro paradigma en el cual un hombre totalmente desconocido, pero hijo nuestro, se está ya difuminadamente pintando para que poco a poco llegue a ser el dueño de la situación durante, bueno, pues durante algunos milenios, dependerá de la velocidad que se den, en gastarse, que también se gasta. Y con ello, queridos amigos, creo que he dicho los puntos de consideración de los cuales va a arrancar el curso de Antropología. Yo recuerdo y pido que todos se lleven en el bolsillo este material que hemos dado, sobre todo las dudas, las dudas que he repartido. Bueno, si alguno no tiene duda ninguna, no tiene paradigma, y lo sé. Las dudas que he repartido, recuerden que el único animal que es capaz de dudar es el hombre. Y que la capacidad del hombre se mide por la capacidad de soportar dudas. Hay gente que es tan débil que no soporta una duda porque se la llevaría la duda. No, no me vengas con esto. La gente que no tiene de propiedad terrena más que un ladrillo, como le pongas un pie dentro, le has pisado al territorio y se hace defender como sea, claro, claro, en cambio que es dueño de, ¿qué te voy a decir? De una isla entera de Gran Bretaña. Le pisas por un lado unicentera. Puedes entrar y veinte como tú por la parte de arriba que está pasando unicentera y pisado porque es dueño de toda la isla. Si la propiedad es así, como entres un pie te sacará inmediatamente porque le pisas el territorio. Cuanto más pequeño y reducido es el hombre, más agresivo está. Cuanto más pequeño está y por tanto más se defiende. Entonces, adentras una duda y como él ya se tambalea de sí, pone una duda encima, se hunde y se defiende. No quiere evitar eso. El mundo está lleno de hombres y de creyentes que cómo les acerques una duda se echan a temblar o se matan. Es que la has hundido las pisadas del territorio. No se dan cuenta de que justamente lo que hemos dicho esta tarde es fundamental. El hombre es según sea su capacidad de soportar dudas. El hombre que todo lo sabe es idiota perdido. El hombre que lo que sabe es que no sabe. Y te dice, la definición del hombre hoy es esta más o menos, la de hoy. La de ayer, si la sé te la diré y a lo mejor ni la sé. La de mañana no la sé. Pero el hombre que sea mañana con otro paradigma totalmente diferente también se llamará hombre. Así que la capacidad de soportar dudas es la que mide la capacidad humana. Digo que cada uno se lleve esas dudas si las he repartido en el bolsillo y que a ver ustedes cómo las servirá para partir de una base mucho más sólida de lo que parece y sobre todo para ser sobre el hombre mucho más optimistas de lo que somos. También quiero decir que los que no soportan dudas y los que saben que son hombres de verdad hoy son los pesimistas de la humanidad. Los optimistas son aquellos que tienen dudas porque dicen un momento esto se hunde y a lo mejor vendrá un hombre a lo mejor nos morimos porque estamos dando a luz un hombre nuevo. Aquí nos podemos morir todos en la pasada en la ser de optimistas. En cambio los otros dicen esto se termina esto son los días contados esto es la última tarde del último día del último hombre sobre la tierra vamos no, no, no no pasa nada no pasa nada absolutamente la capacidad de soportar muertos en un humano tanto que los que estamos aquí lo estamos gracias a los muertos y si no que levante la mano el que no se lo deba sí, sí los que estamos aquí lo estamos gracias a los muertos entonces resulta que la humanidad vive de muertos se llama la religión y que una humanidad sin muertos no es nada absolutamente es el principio de la humanidad la humanidad sin historia bueno, he terminado la exposición espero que haya sido útil gracias a todos gracias a todos gracias a todos